¡Suscríbete! 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 Si me pongo patalones y me boteo de car No me falta los millones como tú y los demás Si quieres permear lo que pinte de la gana Pero si intentas tocar, te daré una gran patada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes una mujer, así que deja mi cucu Si no me metas con mi cucu, porque yo sé que tienes a tu mujer Si, pero quiero otro cucu, pero dos, dos, el de usted y el de ella Qué lindo es tu cucu, dándote tu cucu Qué lindo es tu cucu, me irán a tu cucu Qué lindo es tu cucu, me irán a tu cucu Qué lindo es tu cucu, me irán a tu cucu Qué lindo es tu cucu, cuando te pones patalón Y te toca por detrás Se me para el animal Qué lindo es tu cucu Cabe por detrás Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo